Gloria Camila Ortega no solo está viviendo varapalos en el ámbito familiar con las revelaciones de su hermana Rocío Carrasco. También profesionales, la hija de José Ortega Cano se había propuesto desaparecer del terreno corazonero para apostar por un futuro encaminado en una nueva faceta como actriz. Lo hacía al formar parte de elenco de protagonistas de la serie de la 1, 2 vidas, sin embargo, este proyecto se ha venido abajo, dejándola sin trabajo y sin planes de futuro para seguir atesorando su nueva profesión. Y es que los malos datos de audiencia de la ficción han sido decisivos para que la cadena pública decida no apostar por nuevos capítulos y conformarse con emitirlos que ya tiene grabados, por lo que aún podemos ver a Gloria Camila en escena, pero con fecha de caducidad impuesta. La serie de la 1, 2 vidas comenzó a emitirse a principios de año, pero antes incluso de verse el primer capítulo ya arrastraba polémica por el fichaje de Gloria Camila. A la joven se le acusaba de intrusismo laboral o de aprovecharse de la fama de la familia para hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, dejando con ello a una profesional sin trabajo en casa. Lo cierto es que ella tan solo aceptó una oferta que le hacía y que le llenaba de ilusión, al descubrir una pasión aún desconocida. Ahora, con el paso de los meses, el revuelo se desinfló al comprobar que la joven se defiende bien ante las cámaras, aunque quizá la trama de la ficción no ha logrado enganchar a la audiencia lo suficiente como para asegurar su supervivencia. El ente público ha tomado una drástica decisión y no grabarán nuevos episodios de la serie, dejando que esta muera el próximo mes de febrero con la improvisación de un final. No habrá una segunda temporada para la serie en la que participaba Gloria Camila y que suponía su estreno como actriz. La serie acabará el próximo mes de febrero de 2022 al toparse con muy malos datos de audiencia, con un seguimiento medio del público de 6,5% de share como así destacan desde el confidencial digital. ¿De qué va la serie en la que sale Gloria Camila? Esta serie, producida por RTVE y Mascaret Films en colaboración con Bambú, se ambienta en la España actual y la Guinea ecuatorial de los años 50. El vínculo entre ambas épocas y lugares distinto es Julia, Laura Ledesma, y Carmen, Amparo Piñero, nieta y abuela cuyas vidas están entrelazadas. Julia es una mujer que ha pasado 30 años viviendo una vida infeliz que no sentía como propia, pero justo cuando iba a casarse descubre una vía de escape. Su auténtico padre fallece y le deja una jugosa herencia, con una casa en la sierra entre sus pertenencias. Así emprende un viaje para conocer la historia de su propia vida que le había sido oculta, que le llega a caer a unos cuadernos de viaje escrito 70 años antes por su abuela paterna, Carmen. ¡Suscríbete al canal!